Bueno, y puntualizar también con respecto a esta Ley Integral de Protección para Adultos Mayores. Sí, esta es una ley que nosotros ya hacía varios años la veníamos realizando, que es un trabajo que se llevó adelante con distintos grupos de adultos mayores, especialmente con los centros de jubilados y a través de actividades que se fueron realizando, que fue el famoso Encuentro de los Grandes, que comenzó hace como 5 años atrás. Y en esos distintos eventos empezamos a notar que no había una Ley de Protección Integral hacia nuestros adultos mayores por las necesidades que tienen nuestros adultos mayores, que muchas veces son invisibles para el resto de nosotros. Y eso de alguna manera habla de la dignidad, de la independencia, de la participación, del cuidado, del bienestar físico, del bienestar psicológico, de la cuestión socioeconómica que hoy pasa a un adulto mayor. Nosotros tenemos muchos casos de adultos mayores alquilando, teniendo que alimentarse, y teniendo que comprar medicamentos, y teniendo una jubilación mínima. Es decir, que de alguna u otra manera siempre una de las cosas no la llevan a cumplir. Y bueno, tratando de garantizar eso, también garantizar el tema de la permanencia en las familias. Hoy nos pasa que muchos adultos mayores parece que fueron una molestia en el hogar y automáticamente, siendo personas que están en condiciones de poder desarrollar actividades sociales, van a un geriátrico o van a otro espacio. También consideramos que el bienestar está dado de eso, una adecuada nutrición para nuestros adultos mayores, una vestimenta digna, lo que es la vivienda, la prevención social, el esparcimiento. Bueno, derechos que de alguna manera tienen nuestros ancianos, y que a través de este proyecto de ley lo queremos desarrollar en toda la provincia de Santa Fe. Son tres proyectos. Este es un proyecto inicial, que es el proyecto integral. Después va a haber, como existen los consejos de minoridad y familia, o el Consejo de la Mujer, que exista el Consejo de Adultos Mayores, para que cada adulto mayor pueda ir a, de alguna manera, hacer consultas o plantear las problemáticas. Hoy, aunque no parezca, y con la situación más COVID, aparecieron situaciones donde los adultos mayores se ven muy vulnerables, donde son maltratados, donde son golpeados, donde de alguna manera las familias que no han podido pagar alquileres o tienen distintas situaciones o casos de divorcios, se van a vivir con sus padres, conforman nuevas familias. El adulto mayor termina, de alguna manera, dentro de la casa desplazado, y en ese desplazamiento, tal vez, termina dejando su pieza con su cama, su televisor y su aire acondicionado, que es tal vez el lugar más de confort que tiene, yéndose a dormir a una pieza mucho más hilada, sin muchas veces las comodidades que corresponden, y que muchas veces esa familia, que se transforma en una familia numerosa, viven de la pensión o jubilación de este adulto mayor, donde el adulto mayor ni siquiera puede tener, tal vez, nutrientes diarios para tener una comida digna, y en muchos de los casos, el maltrato que recibe, tal vez, al no acceder a dar dinero para sostener las cuestiones familiares. Eso está pasando, es algo muy normal, que la violencia hacia nuestros adultos mayores, y que también la planteamos a través de este proyecto. Consideramos que estos nuevos adultos mayores, que han extendido esta parte como que de juventud, donde antes vos decías, un adulto mayor era a los 65 años, y hoy un adulto mayor a los 65 años lo transciende ampliamente, y llega hasta los 85, 90 años participando de actividades de centros jubilados, participando de actividades sociales, en eventos musicales, en talleres, en un montón de cosas. Bueno, debemos darle todos los derechos que corresponden para que puedan seguir llevando adelante una vida digna, y aquellos que están atravesando por situaciones que son vulnerables, tener una ley para que los puedan parar, y que de alguna manera poder protegerlos.